3, 2, 1 Bienvenidos al curso de MLOps nivel 1 Soy Felipe Veloso y voy a ser quien va a estar presentando este curso Antes que todo los invito a visitar el sitio Fiden de Machine Ahí van a poder encontrar mucha información sobre Data, Machine Learning, Data Scientist, Data Engineering y un poco de más Como una introducción al curso de MLOps Primero que todo entender que son las MLOps Machine Learning Operation es el término que se le designa a cómo llevar un modelo a un ambiente productivo Esto pasando por algunas fases, cumpliendo el ciclo de vida completo de un modelo de Machine Learning Que va desde la obtención de Data, Entrenamiento, Evaluación de Modelos, Evaluación de Métricas Productivizar, luego monitorear y a la vez generar el reentrenamiento Eso principalmente abarca las fases completas del ciclo de vida del dato Hacer esto nos va a presentar una ventaja competitiva sobre nuestros rivales Nos va a poder ayudar a generar decisiones en base a la data En base al entendimiento de lo que se está haciendo y no a supuestos Por eso los modelos de Machine Learning y modelos predictivos nos ayudan a generar este tipo de diferencia y ventaja competitiva Este curso nos permitirá tener el entendimiento parcial del Machine Learning y las operaciones Como les dije, esto involucra llevar un modelo que esté disponible en internet, por ejemplo El objetivo central será despegar modelos en AutoML Lo cual nos facilitará el Time to Market de un servicio o una predicción Esto va a estar montado principalmente en la nube de Google Y nos ayudará a generar la entrega de un modelo de manera rápida Pero con las fases cubiertas Ya sea la parte del monitoreo, el reentreno o la misma generación del modelo Los invito a ver la parte siguiente 3, 2, 1 ¡Adiós! ¡Adiós!